Es así, ya no había un puente No había un puente ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estos dos de dónde salieron? Venía volteando para atrás y no los había visto Pero la verdad No tienen cara de agentes secretos Al menos el techor blanco Tampoco hay que ver monos con tranchetes En tu casco, mija Hay que usar casco Y mañana La 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 mañana Ay cabrón Está dura la subida La mañana 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!